Un recinto ferial abarrotado de personas con camichetas blancas y pañuelos de hierbas, símbolo de la pandorga, y más de 160 alebrillos de limona, protagonizaron la tarde-noche de este martes en la celebración del esperado concurso de limoná, que en su 45 edición incrementaba su participación, constituido por un jurado independiente y creando una segunda vuelta para la elección de la limona ganadora, además de un fotocall conmemorativo. Pues esta fiesta estupenda, muchísima alegría, muchísima animación, de todo tipo de gente de todas las edades, lo único, un poquito de calor, que es lo peor que se lleva, es lo peor que se lleva, pero fenomenal. Esto para nosotros es maravilloso, porque hacía muchos años que no veníamos, si llevamos tres o cuatro años, cinco, que participamos todos los años, nos encanta, es que es el mejor día de Ciudad Real de todo el año. En la edición más multitudinaria conocida hasta el momento, con más de 160 cuadrillas, el Grupo Misericordia se alzaba con el primer premio. La verdad es que muy contento de ver nuevamente que esta ubicación de la granja se va ocupando todos los años con más gente, con más grupos, convirtiéndose en un lugar de encuentro fantástico de todas las generaciones. Aquí podemos ver a la gente que empezó en los años 80 con los puestos de limoná empezando en el parque y en la plaza mayor, aquellos que se incorporaron en el prado y luego los que empezaron a venir aquí a la granja. Y lo bonito es que se van sumando generaciones a este evento tan importante de la limoná, con la zurra previa de los chavales, con la joli, con esta efervescencia que coge Ciudad Real en estos días y que supone además una de las identidades de esta fiesta de la Pandorga, que es un lugar de encuentro. La verdad es que ha sido un acierto sacar a la gente joven del recinto ferial, de lo que es el propio auditorio. Y bueno, pues sabíamos que había mucha gente libre de obstáculos, libre de toda polémica y tal. Y bueno, pues la verdad que lo podemos ver, que están felices, están a sus anchas. Ha habido también como una fiesta de la espuma, o sea que las horas de calor las han suplido perfectamente. Y bueno, pues luego la fiesta joli también ha sido un éxito. La han compartido con pequeños, medianos, mayores de todo tipo. Y bueno, y podemos ver que también la gente feliz. Convivencia, disfrute y continuar con las tradiciones. Aquí la limoná es la protagonista. Bueno, vemos que repites año tras año, ¿no? Yo sí, todos los años soy un fijo aquí en la Pandorga. Desde los 15 años no he fallado ni un año, ni un año he fallado. ¿Y a qué te gusta? Sí, claro. Es una de las fiestas gordas de Ciudad Real y no puede faltar. Y cada año va más. Y este año me ha gustado mucho, está bien organizado, gente joven a un lado, la gente más mayor, que no nos mojamos, no nos manchamos. Y a la vista está todo lleno. Vemos que está fresquita, aunque no tiene hielo. No, no, pues estamos esperando ahora mismo que vengan los jueces y para que no se ahogue un poco la zurra estamos ahí, un poco removiéndola. Ahora le echaremos hielo para que no coja agua. Artinea casi nombrada. ¿Cómo está viviendo este día? Casi, casi hoy con mucha intensidad. Además a mí es que el concurso de Limonada es de lo que más me gusta y viviéndolo además con la familia, disfrutando muchísimo, pero también moderándonos porque mañana es un día muy especial, muy largo y lo quiero también disfrutar mucho. Y los más pequeños tienen también su hueco en esta fiesta y este concurso. Contadnos qué estáis haciendo hoy aquí. Pues, eh, la, 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 la limonada. Sí, sí. Pues muy bien, eh, jugando un poco a cosas y aquí haciendo la limonada. Eh, ahora va a venir el curado. Bueno, va a venir y nos va a decir cómo, cómo lo hemos hecho, pero yo creo que bastante bien. Pues, hablar y divertirnos. Hemos participado en lo de Limonada. En el Limón. Muy chulo porque venimos con primos y amigos y nos divertimos. ¿Y qué habéis hecho? ¿Habéis ayudado a hacer la limonada? Sí, hemos hecho una limonada infantil y otra para los grandes. En segunda posición del concurso quedaba Valverde. En tercera, Potra Salvaje. En cuarto, Culipardo Royal. Y en quinto lugar, Los que faltaban. Y nada, no nos hemos pensado tampoco mucho. Hemos aprovechado los días de vacaciones que teníamos y a partir de ahora a disfrutarlo, vamos. Aunque llevamos todo el día, pero nada, queda cuerda para todo lo que se ve. Más nos vale. Pues mira, hacía muchos años que no venía porque llevo siete años fuera de la ciudad. Y claro, yo iba a la otra. Entonces ha sido como un transcurso de decir, soy joven y ahora vengo a la un poco de mayores. Pero muy bien, así no me mancho. Los premios solo suman una parte de esta actividad multitudinaria donde miles y miles de personas se divierten y disfrutan de la Pandorga en su día 30.